Estamos muy bien. Es un muy buen hombre conmigo. A veces te pide estar como yo estuve con algunas actrices en la cama. Me pareció un abuso de parte de la persona que lo hizo. Yo tengo fotografiadas todo el chat donde se dedica a decirme cosas. Y Emilio Guerrero me da mucha vergüenza. Un poquito festejar. No traigo dinero para pagarte la entrevista. No hay entrevista que se pague de todas formas. ¡Hola, Silvia! ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Un gran favor de acompañarnos a través de Imagen Televisión de Primera Mano. Soy Gustavo Adolfo Infante Programón que traemos desde Juan Collado Detenido hasta Silvia Pasquel que dice que no tiene dinero como unos programas de otras televisores que pagan por las entrevistas. Entonces, ahorita les vamos a platicar. Mona Noguera, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Gus? Oigan, Ignacio López Terzo también la de... ¡Gracias! Soy de rojo. Soy de rojo. ¿Qué tal el señor López Terzo con las mujeres con las que ha estado? Y bueno, tenemos mucho más. Benito Castro muy enojado. Más adelante les diremos el por qué. Michelle Rubel Cabal. Buenas tardes, chicos. A toda la gente de Casita y Cintia, ¿qué onda? ¿Se va? ¿No se va? ¿Regresa? ¿Qué va a pasar? Aquí le vamos a contar porque ya habló para las cámaras de primera mano. ¿Se acuerdan de Batman y Robin? Chin, pum, pa, pum, pa. Más o menos así. Pero en serio, golpes, insultos, botellazos. No se imaginan cómo se puso la conferencia de prensa entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Ya hubo un primer herido. ¿Quién fue más adelante? Tenemos todos los detalles. O sea, ahí con 50 personas que lo detienen, sí es muy salsa, Trejo. Es la primera parte. Ahorita van a ver porque... ¿Por qué se quita la camisa, Trejo? Ay, bueno, más adelante. Qué cobarde, ¿eh? No, no, no. Qué cobarde. Qué cobarde este cuantito, Trejo. Peñando ahí la lonjona, pero bueno. Más adelante. Hablando de otros temas y hablando de... Luego, luego se quita la camisa. ¿Qué tal? Yo también me saqué de onda. Estoy más bueno yo que él. Luego, luego se quita la camisa. Échale manito. ¿Qué jais? Pero vamos a ponernos serios. Qué persona. Ya, ya, qué persona. Al rato tenemos esta historia. Adame ya me invitó a estar ahí en primera fila. ¿A dónde te invitó? ¿A la pelea? A la pelea. Me dijo que me... ¿Hablas así con él? En la mañana hablé con él. Que me lleve intermeable porque la cara de memela de frijoles, de memela enfrijolada, le va a sacar mucha sangre, entonces que me puede... O te imagínate la sangre humogrosa. Oye, ¿se enojó Alfredo Adame por las declaraciones de... Maripaz. Maripaz, Banquel, se le dio ayer. No me dijo nada. Ah, no. Ah, mira, que no creo que lo mencionó. Tiene mucho con esto, mi querido Alfredito, para que no te me estreses, por favor. Ah, fantasmas. En otro orden de ideas, el día de ayer les dijimos antes que nadie es sensible fallecimiento del ingeniero Mario Vargas, abuelo de Angélica Rivera, a los 98 años de edad. Hoy asistí al funeral de su abuelo en el Panteón Francés de la Ciudad de México. Ahí es cuando saludo a Angélica y a Chófis, como les dice Angélica Rivera. Llegó Angélica con Sofía, llegó con Regina, la hija menor al hospital, perdón, al Panteón Francés. Y les quiero decir que a la 1.30 fue la misa de cuerpo presente del señor y a las 3.45 de la tarde estará siendo enterrado en el mismo Panteón Francés. Murió al lado de su hija, que es la llamada Angélica Rivera, 6 nietos y 12 bisnietos, casi 100 años de edad y no tuvo dolores, fue una maravilla. Y le dije a Angélica, pasé, la saludé. Y le digo, Angélica, ¿me puedes dar una entrevista? Yo entiendo que quizá no sea el momento. Claro, claro. Y no quiero ser impertinente. Y me dice, Gustavo, con lo de Juan Collado, el agua no está ahorita para dar entrevistas. Sí, está muy delicado. Yo entiendo, o sea, ¿por qué lo de Juan Collado? ¿Cuál es la relación? Juan Collado es el abogado de Peña Nieto. Su exesposo. El exesposo, el expresidente y exesposo de Angélica Rivera es el que divorcia a Peña Nieto de Angélica Rivera. Entonces, quizá, o sea, no es el momento, pero si salió Angélica, dio declaraciones, las tenemos antes que nadie en un momentito, así que ustedes no le cambien. Y justamente, fíjate, para hablar de Juan Collado, esposo de la actriz Yadira Carrillo y ex de Leticia Calderón, el abogado fue detenido ayer por la tarde en un restaurante de la Ciudad de México. Los cargos, su presunta relación con la delincuencia organizada y lavado de dinero supuestamente cometidos mediante la creación de empresas fantasma constituidas en los estados de Querétaro y Nuevo León. Hoy a las 8 de la mañana, después de 11 horas, terminó la audiencia inicial del abogado en el Recursorio Norte. Aproximadamente a las 3 de la madrugada comenzó él a sentirse mal, pues tenía espasmos. El servicio médico confirmó que tenía colesterol y triglicéridos altos. Esto podía provocar una parálisis facial y se solicitó una ambulancia para trasladar al hospital a Juan. Sin embargo, esta petición fue denegada. Se ha reportado que el licenciado sufre de diabetes e hipertensión también. Exactamente. Juan Collado fue vinculado a proceso, es decir, que lo metieron a la cárcel, entiendo, y el juez impuso prisión preventiva de oficio, misma que debería cumplir dentro del reclusorio mientras que le concedió a la Fiscalía General de la República seis meses para realizar su investigación complementaria. El hermano de Juan, el también abogado Antonio Collado, anunció que apelará la decisión del juez inmediatamente. Lo que pasa es que Antonio Collado llegó tarde, ya no lo dejaron entrar a la audiencia. Yo le pregunté a un abogado, le digo, o sea, que de entrada Collado va a estar seis meses en la cárcel, va a recibir Navidad y año no, me dice no, porque hay amparos, hay apelaciones, y no sabemos cómo vengan los amparos y las apelaciones. Si es que las gana, en una de esas sale Juan Collado. Pero si no ganan las apelaciones ni los amparos, será seis meses en lo que pasa esta primera etapa del proceso. Escuché también que no tiene derecho a fianza, también escuché eso en los espacios informativos aquí de imagen, que no tiene derecho a fianza, y esto obviamente está muy complicado. Pero fíjense, ¿cuál es la relevancia de Juan Collado en el mundo del espectáculo? Aquí se los explicamos de primera mano. Juan Collado, reconocido abogado y actual esposo de la actriz Yadira Carrillo, con quien contrajo matrimonio en el 2012, fue detenido la tarde de ayer por los cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero, ¿quién es Juan Ramón Collado Mosello? Collado Mosello es egresado de la Universidad Panamericana, de familia de juristas. Su padre fue el abogado José Ramón Collado Amieva, entre los clientes que ha llevado en su despacho está el del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, a quien divorció de la actriz Angélica Rivera, además de llevar la defensa de Raúl Salinas de Gortari, Carlos Ahumada, el exgobernador Mario Villanueva, entre otros casos de la política mexicana. En Asuntos del Corazón, estuvo casado con María del Mardot, con quien procreó dos hijos, Juan y Marco Collado. Tras esta separación, se unió a la actriz Leticia Calderón, con quien tuvo a Luciano y Carlos, de 15 y 14 años, respectivamente. No te voy a negar que de repente digo, ay, en la torre, ¿no? Sí necesito la ayuda, sobre todo mis hijos necesitan la presencia del padre, porque además vive, ¿no? Si estuviera muerto, bueno, pues ya se le dice, mi hijito. ¿Has comentado? No como tal. Respecto a la detención del padre de sus hijos, Leticia Calderón optó por publicar un mensaje a través de las redes sociales. Agradezco profundamente todos los mensajes de solidaridad y las muestras de cariño. No daré ninguna declaración. Gracias por su comprensión. Fue el pasado mes de mayo, cuando su hija mayor, Marco Collado, contrajo nupcias con Gonzalo Zavala, quienes lograron reunir en una lujosa y elegante celebración a toda la élite mexicana con distinguidos personajes. Entre ellos, al expresidente Peña Nieto con su actual pareja Tania Ruiz, Chantal Andere con su esposo, Lucero León, mamá de Lucerito, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez, Graciela Mauri, Alejandra Ábalos, y Julio Iglesias, quien dedicó un tema a los recién casados. Hasta el cierre de esta edición, Yadira Carrillo no ha expresado su postura ante esta situación, pero hasta hace unas semanas, la actriz compartió con los medios cómo es su relación con Juan Collado. Es un muy buen hombre conmigo. Creo que hacen un muy buen equipo, Yadira. Hacemos un equipo muy bueno. Lo que acabas de decir es un hecho. Lo dejo ser y me dejas ser. Hasta el momento, un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, presuntamente cometidos mediante la creación de empresas fantasma constituidas en los estados de Querétaro y Nuevo León. Según lo que he venido escuchando, es que a través de una empresa fachada fantasma le he quitado el terreno a un señor. Entonces, que es un terreno de 126 millones, 56 millones de pesos, de los cuales 24, de eso escuché con Ciro Gómez Leiva, 24 le tocaban a Juan Collado. Ahí en ese terreno se construyó un centro comercial en Querétaro de 700 millones de pesos y se lo quedaron. Entonces, ese señor los acusó ante la fiscalía de no sé qué, de la Secretaría de Hacienda e Inteligencia Financiera y así fue como se llegó con un juez al reclusorio varonil y ayer dio la orden de detención de Juan Collado y estaba con Romero de Champs, el exlíder petrolero, comiendo en un lugar muy caro, de Palmas, que se llama Mortons, y estaba ahí. Entonces, que llegaron tres camionetas con hombres encapuchados y que lo detuvieron, que Juan Collado, muy tranquilo, se subió, no dijo nada y se lo llevaron al reclusorio varonil norte. Claro. Y él sabe exactamente qué hacer, ¿no? Hay tantas personas que ha defendido dentro de la política, temas tan, tan delicados. Vamos a ver qué pasa más adelante. Y lo que representa Juan Collado es todo el régimen del PRI, él defiende a todos los PRIistas. A mí, a mí, a mí, a mí, a este que les hablo aquí, Raúl Salinas de Cortari, me lo dijo dos veces. Yo, gracias a este hombre, hablando de Juan Collado, estoy libre de usted. Él me sacó de la cárcel. Yo le doy mucho a Juan Collado, me lo dijo a mí. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues, más adelante ya casi termina el proceso de la sucesión testamentaria de Joan Sebastián. ¿Acaso los herederos están contentos con los resultados? Además, Ignacio López Tarso confiesa que estuvo en cama con las mujeres más bellas de su época, así lo dijo. Nosotros regresamos. Fíjese que en estos momentos nos comunicamos con el abogado de la familia Figueroa, el licenciado Cipriano Sotelo, porque al parecer el tema de la sucesión testamentaria de Joan Sebastián está a punto de resolverse. Buenas tardes, abogado. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Nos puede decir en qué va este proceso? ¿Cómo les va? Qué gusto poder saludarles. Con mucho gusto. Mira, como bien lo has mencionado, estamos ya llegando a la etapa final de esta sucesión intestamentaria. Ha habido buena disposición de los nueve coherederos, de los abogados que representan a cada uno de ellos, y hemos avanzado de manera significativa. Hoy estamos concluyendo ya la etapa de inventarios y avalúos de todos los bienes, y enseguida viene el proyecto final de cómo se repartirían los bienes, o en todo caso, si se van a poner a la venta y las cantidades económicas que cada uno de ellos obtendría. Oye, abogado, buenas tardes. Nos vemos Gustavo Adolfo Infante. Más o menos, para darnos una idea, ¿cuántas propiedades, casas son las que se tienen o se podrían poner a la venta? Yo creo que estaríamos hablando de un promedio de 60 propiedades. Te explico. Parecería que es, Adolfo, un número sobresaliente, pero si hacemos el análisis de que Joan Sebastián tenía un rancho, aparece como una sola propiedad, pero ese mismo se integra de 19 escrituras públicas. Es decir, ahí hablamos de 19 propiedades que en su conjunto hacen un solo rancho, una sola propiedad a la vista. Entonces, cuando hablamos de 60, parece ser que son demasiados inmuebles, pero cuando se hacen en unidad, realmente serían alrededor de 12 propiedades de buenas dimensiones. Oye, abogado, y licenciado, ¿son únicamente en México o también hay en el extranjero? Solamente en México. En el extranjero, en su momento, él finiquitó la relación que tuvo con la señora Erika Alonso, quien incluso es madre de una de sus hijas, de Juliana. Allá él tenía siete propiedades. Cuando se separa de la señora, le hace entrega a ella de cuatro, él asume tres, y esas tres nosotros ya no las contemplamos en la sucesión de México porque él tenía algunos pendientes allá con el fisco, algunos pendientes con pensiones alimenticias y ya nosotros no dispusimos de aquellos bienes. No obstante, lo que sí es un valor que sigue todavía cuantificándose es los conceptos de regalías por su música explotada en los Estados Unidos. Perfecto. Oiga, abogado, y aeronaves, yo me acuerdo una vez una plática entre Gerardo Fernández, hijo de Vicente, y Joan Sebastián hablando de los aviones y los pilotos y demás. ¿Aviones tenía todavía Joan? Tristemente, Adolfo, no pudimos documentar ninguna de las tres aeronaves de las que se habló que Joan Sebastián tuvo a lo largo de su vida artística. Solamente encontramos en el gocejo de la documentación un recibo de un tercero que advertía y aceptaba haber recibido un pago de 200 mil dólares como anticipo de un avión. Cuando nosotros logramos contactar a esa persona, se le explicó que queríamos saber cómo estaba ese anticipo y poder en su caso sin quitar que nos diera el avión y se cubriría o que nos regresara ese dinero. Pero fue la primera y última llamada, mi querido Adolfo, que esa persona recibió. Después apagó su teléfono y lo tiene apagado hasta la fecha o lo cambió. ¿Pero por qué no lo pudieron documentar, abogado? Buenas tardes. ¿No estaba a nombre del señor Joan Sebastián o estaban a nombre de otra persona? ¿O qué pasó? ¿Por qué no pudieron documentarlos? Mira, te voy a explicar algo que sale fuera de lo normal. Ajá. El señor Joan Sebastián era, pues, francamente un personaje sui generis porque él no creía tanto en la documentación o la justificación de los actos que él celebraba. Él confiaba mucho en la palabra de las personas. Claro. A la vieja ultranza. Entonces, cuando nosotros le sugeríamos como abogados que documentamos los contratos, las ventas, él era muy especial y decía, yo no tengo que documentar nada. La gente debe valer por su palabra. Bueno, todo eso nos ha dado una serie de problemas a tal grado que no se pudieron documentar muchas compras que no, como los aviones, como algunas propiedades que incluso tuvimos nosotros que hacer, pues, acercamientos con los vendedores. Algunos de ellos aceptaron a ver el vendido a Joan Sebastián y formalizaron las compraventas. otros no las reconocieron y al no tener con qué justificar, pues, tristemente, ya no pudimos tampoco documentar propiedades. No, pues, está cañón. Ya por último, ¿cuál es ese proyecto en el que los nueve coherederos están fabricando para repartirse el dinero? ¿Cuál sería este proyecto del que usted habló en un principio de la llamada, señor? Sí, bueno, inicialmente nosotros propondríamos que las propiedades pudieran ser de interés de alguno de ellos, cuantificar el costo para que a los demás fueran tener otras propiedades con similar valor. Ok. Por lo contrario, si manifiesta no tener interés en alguno de los inmuebles, ponerse a la venta toda la masa de los inmuebles, incluyendo caballos, vehículos, vacas, y fuera el caso, y distribuir en nueve partes idénticas el producto que se obtenga por la venta de ellos. Oiga, para entender, es Julián, José Manuel, son dos. Juliana. Juliana, son tres. Zarelia. Zarelia, cuatro. Johanna Martelia. Cinco. Deyavé. Seis. La señora Lina, que era la última pareja de Johan. Siete. Juan Sebastián. Pero Juan Sebastián ya murió. Sí, pero por estirpe, hereda, y quienes se quedan con los bienes son sus hijos. Ocho, sí. Lo mismo ocurriría con trigo. Que el otro hijo fue que falleció, también los hijos son nueve. Abogado, le mando abrazos, gracias por tomar la comunicación, gracias por ser tan claro al explicarse. Hasta luego. Al contrario, un abrazo. Gracias, abogado. Vamos a saludar. Va a estar muy interesante la hora que se pongan de acuerdo. No, te voy a decir una cosa, y él lo mencionó también, tienen muy buena relación los coherederos, porque él también, pero fíjate, en la cuestión de las propiedades, han tenido que pagar los prediales, pagarle a los trabajadores, darle incluso de comer a los animales, con esto se tienen que poner de acuerdo, pero bueno, obviamente relaciones, ¿no? Entre medios hermanos, etcétera, bueno, eso ya es otro tema y otra cosa, pero bueno, acá creo que hay buena relación para que todo el mundo pueda tener lo que le toca. Y está en papel, ahí ya nadie puede hacer nada, porque también es bueno. una moraleja, por favor, lo estamos viendo en este momento, dejemos las cosas claras, Joan Sebastián, con lo inteligente, con lo fregón que era, con lo visionario que era, no dejó un testamento. No, y aparte tuvo 16 años cáncer. Sí, estaba perfecto de salud y un día se cayó de un avión, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero el señor tuvo 16 años cáncer y no dejó un testamento. ¿Y cuántas propiedades, como dijo un abogado, no se pudieron anexar al inventario porque no le gustaban los trámites? No le gustaban, él creía en la palabra de la gente. Un día estaba en el rancho, yo lo vi platicar con Gerardo, oye, el avión, no sé qué aquí, yo estaba ahí como el chinito nomás milando, ¿no? O sea, porque yo estaba platicando de los boletos de la pecera, ¿no? Cuánto me costaba a mí la pecera. Están hablando de los pilotos de los aviones de Vicente y de Joan. Y también otra experiencia que no se confiende la palabra de la gente, siempre todo bajo papel para evitar este tipo de cosas, aunque luego el corazón de pollo le gana a algunas personas. Oigan, y más, y también vamos a contar que ya es oficial, la Fiscalía de Valencia determinó que Julio Iglesias es el padre biológico de Javier Sánchez Santos, vaya hasta que ya se dio a conocer esto. Fíjense que el español fue fruto de la relación de su madre, la ex bailarina portuguesa María Edith Santos y el cantante. Esto cuando coincidieron en una sala de fiestas de la Costa Brava allá por 1975 y en ese entonces Iglesias estaba casado con Isabel Presley. La razón del fallo a favor de Javier fue porque el artista nunca quiso realizarse una prueba de ADN, eso nos consta, y los detalles aportados por la madre fueron con Vicente y el parecido físico entre ambos. Bueno, pues hay que recordar que el hijo del cantante había luchado por ser reconocido como tal desde 1999 y efectivamente ya se parece mucho. ¿Cuántas veces no hablamos aquí con el abogado que decía que lo único que él quería era ser reconocido de Julio Iglesias? Ya eres reconocido de Julio Iglesias, ahora va a pelear por la lana. Parece que él nos comentaba que por las leyes españolas sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. También por lo que tanto luchó. No es como aquí. Y le costó a abogados y todo. Porque es su hijo. Mira qué interesante, qué lindo lo que decía Enrique Iglesias en el concierto aquí en México cuando lo entrevistaron dijo y le pregunta acerca de Javier y él dice si mi padre lo acepta o si la ley determina que su hijo yo lo voy a aceptar como mi hermano. De hecho lo estaba ayudando, él le está ayudando a dar su sangre para que con la sangre de Enrique se pudiera hacer la prueba. Eso lo te has confirmado. Eso es lo que se estaba rumorando. Pero acuérdate que no fue ortodoxa la forma en la que ellos obtienen las pruebas de ADN. Claro, fue con basuritas de él. Exactamente. Pero él tenía la intención. Porque lo fueron siguiendo a la playa entonces acaba de tirar un chicle agarro el chicle una botella una botella un vaso un vaso de refresco y así es como lo obtuvieron. Así lo obtuvieron. Pero estaba la intención de Enrique que era ayudarlo y se me hace muy lindo. Pero yo no creo. Yo creo que estaba la intención nomás de que no se quede. O sea, porque esto le mocha una parte de la dana Enrique. Entre más burlos menos el otro. Pero aparte es un dineral. Sí, amigo. Dineral. Hablamos de millones de euros. Sí, sí, sí. Es mucha la fortuna de Erón. Bueno, pues nos vamos con otro grande. Fíjense, el maestro Ignacio López Tarso que confesó fíjense cómo a lo largo de su carrera estuvo en cama con las mujeres más guapas de su época. Pero, ¿qué opinaba su esposa? Ay, Dios. Don Ignacio López Tarso estrena este viernes Una vida en el teatro de David Mamet en el Teatro Independencia todos los viernes y sábados al lado de su hijo Juan Ignacio Aranda. Una puesta en escena con la que se identifica tras 71 años de carrera. Parece que el autor sin conocerme la escribió para mí. Parece que la escribieron expresamente para mí. Tengo 71 años de estar entre el camerino y el escenario. ¿Nunca le pusieron un ultimátum de decir basta de hacer tanto teatro necesitamos a lo mejor ir en casa que le dijera a su mujer necesito que estés a lo mejor más presente o nunca nunca le dijo eso? No, porque mi esposa estaba enamorada del teatro porque mi esposa estaba enamorada de mí. Pero en el oficio ha tenido que compartir giras, escenas y camerinos no solo con actores sino con actrices de renombre por talento y por su belleza. ¿Acaso esto habrá provocado celos en su mujer la señora Clara Aranda? Sí, como no me cuidaba mucho de que mi mujer no sintiera que era una ofensa pero pues bueno ella entendía muy bien que el trabajo profesional a veces te pide estar como yo estuve con algunas actrices en la cama y así te filman estando en la cama con ella pues ni modo o en el teatro o en la televisión estuvimos juntos 50 años viví con ella 50 años me dio tres hijos maravillosos dos mujeres y un hombre Juan Ignacio el que está conmigo ahora en la obra de teatro ¿Y quiénes fueron esas mujeres que hicieron rabiar a su esposa? Sí, mi mujer tuvo que sufrir celos indiscutiblemente porque me veía acompañado de Elsa Aguirre que estaba hermosísima o de María Félix o de Dolores del Río o de gente Katy Jurado por ejemplo Ophelia Guilmaine Leticia Calderón con gente con gente muy bella con la que he trabajado y mi mujer aguantó muy bien 50 años hasta que se murió A ver A ver Don Nacho explíqueme una cosa una cosa es trabajar con ella y otra cosa es estar con ellas No, ella bueno lo que entiendo es que por supuesto que le daba celos a ver estamos hablando de mujeres de las más bellas del mundo como María Félix como Elsa Aguirre y que estábamos diciendo aquí que yo creo que Elsa Aguirre híjole mucho más bella que todas para mi gusto Elsa Aguirre la más hermosa y desde la voz no como hablaba oye y también se parece un poco a la historia con Vicente Fernández que la pobre de Doña Cuquita cada coraje que tenía que pasar al ver al señor acompañado luego de mujeres también muy hermosas pero ahí la catedral era Doña Cuquita y sigue siendo como no pero Vicente ya los últimos 15 años de su vida ha estado muy tranquilo ay que bueno muy tranquilo amando yo un día le pregunté a Vicente Vicente y estas bioseries que están haciendo estas series Arias una de tu vida dice por supuesto que no le digo por porque yo no voy a causar una pena más de las que ha pasado mi cuquita ay mira que bonito pues claro se llama amor oye y actualmente Ignacio López Tarso tiene ha dicho en entrevistas que tiene pareja es una empresaria pero nunca nunca ha salido con ella a ningún evento públicamente ¿verdad? públicamente mantienen una total decisión si el cine es su pareja no vean su imaginación no ay por favor Gustavo no saludos a don Nacho mi respeto es el señor oiga este sumado al dolor que lo invadió por la irreparable pérdida de su primo y casi su hermano o Alberto Castro Benito del mismo apellido Castro alza la voz indignado ¿por qué? por esto Benito Castro indignado el actor mostró su postura luego de que se diera a conocer que el artista plástico Ariel de la Peña tomó una impresión de Gualberto Castro minutos antes de ser incinerado el motivo realiza una réplica en bronce al parecer el gusto será exhibido en la plaza del bolero yo no estaría de acuerdo en que utilizaran habiendo tan bonitas fotografías de él hay excelente material fotográfico como para que usen ese me parece morboso y de mal gusto tomar medidas para que este proyecto no se lleve a cabo yo creo que la indicada para detener esto es la esposa Gundy Becker ella es la indicada para detener los demás no tenemos no tenemos ingeniería aunque seamos familiares como familia yo no puedo ir a a impedir que se haga una una situación así lo voy a hacer voy a hablar con ella más tarde y le voy a preguntar si sabe y y si ella autorizó esa esa situación incluso mostró su molestia ante la persona que filtró en redes sociales el rostro de su primo mientras era velado en la funeraria me pareció un abuso de parte de la persona que lo hizo no sé quién lo haya hecho pero me parece abusivo majadero y este indignante hacer eso que objeto tiene ir a tomar la fotografía de alguien que ya falleció por supuesto no es su mejor figura aseguró que esta acción fue un abuso todo por unos minutos de fama así de difícil es la fama en este en este medio que hay gente capaz de cometer actos rapaces con tal de como dijiste muy muy bien cinco minutos de como decía Paco su media hora que triste porque además creo que es una persona que es amiga de nosotros y esto me duele todavía mucho más porque veo que no, no es tan amiga ¿le reclamó? no no realmente a quien conozco a quien conozco es a su esposo a ella la he tratado en una o dos ocasiones de saludarla y punto no tengo ninguna amistad con ella una señora que se llama Patricia Santos la tumba hombre cuando en un gesto de total arribismo empieza a transmitir estamos aquí transmitiendo en vivo porque se murió el guala y lo saca en la caja ¿por qué? un poco de mesura más adelante mi mona no se imaginan el circo en el que se convirtió la conferencia de Alfredo Adame y Carlos Trejo uno terminó sin playera el otro sangrando un horror más adelante tenemos toda la crónica qué pena además ¿por qué Eugenio Derbez está tan ilusionado de su próxima película? al regresar se lo contamos no se nos vaya pues en estos momentos nos enlazamos con nuestra compañera Mariana Cepeda quien se encuentra en el panteón francés donde Angélica Rivera le dio el último adiós a su abuelo el ingeniero Mario Vargas adelante Mariana mi monía dorada chicos muy buenas tardes pues miércoles un poco de tarde lluviosa por aquí estamos totalmente en vivo en el panteón francés ubicado al norte de la ciudad de México en donde como tú bien lo dijiste el día de ayer falleció Mario Vargas abuelo de la ex bueno de Angélica Rivera obviamente mucha gente llegó para despedir aquí a su abuelo incluso sus hijas también estuvieron presentes entre ellas estuvo Sofía y Regina Castro a la una y media de la tarde se hizo una misa de cuerpo presente y aproximadamente como a las tres de la tarde una persona que es allegada a la familia salió por los medios de comunicación porque dijo que Angélica Rivera quería agradecer a todos los medios por venir a darle el pésame a su familiar que fue lo que nos dijo respecto a todo este evento vamos a verlo ¿puedes decirles que tengo muy arriba por acompañarnos en un momento tan lindo tan bonito el despedir a mi abuelo que fue un gran hombre y bueno les agradezco a todos los medios que están aquí con nosotros gracias 98 en el 14 de noviembre cumplía 99 años yo creo que el regalo más grande que le podemos dar los hijos a nuestros padres a nuestros abuelos es cuidarlos les regalamos los bisnietos los nietos y los hijos mi mamá lo cuidó hasta el último día y se fue feliz se fue contento recordamos hace unos minutos todo lo que nos enseñó y bueno deseamos que descanse en paz fue por la edad mi abuelo estuvo muy fuerte siempre fue un hombre de verdad que era un roble él siempre dijo cuando dormía y le daba el beso a la abuela quiero tener una muerte en paz sin dolor y sin vergüenza así es siempre lo dijo así y él se despidió de todos nosotros se quedó dormidito nos tomó de la mano nos dio a cada uno de sus hijos un consejo a mí me dio un consejo que lo voy a guardar aquí en mi corazón porque usted estaba en Nueva York sin novia sí yo lo vi hace como dos semanas mi abuelo estaba perfectamente bien nos fuimos de viaje con mis hijas porque mi hija Fernanda está estudiando en Boston nos enteramos de la noticia y regresamos pero hicimos todo por FaceTime nos despedimos me mandaba besos y bueno aquí estamos con él Mariana estamos viendo las imágenes de esta entrevista que dio Angélica Rivera al salir iba acompañada de su hija menor Regina había llegado la Chófis como ella le dice a Sofía Castro y dice es que los hijos tienen que cuidar a los padres y dice Chófis te toca cuidarme a mí y se voltea y me dice los tuyos a ti Gustavo le digo sí y cada día nos faltan menos ya reímos por un momento la única actriz que yo vi la única persona del medio artístico que me tocó a mí ver fue a Elizabeth Álvarez que llegó por ahí de la una de la tarde a darle el pésame Angélica Rivera así es realmente no hemos visto a ningún otro famoso que haya venido a darle el último adiós al señor Mario Vargas sin embargo la verdad es que agradeció enormemente la señora Angélica Rivera pues obviamente las muestras de cariño tanto en redes sociales vía telefónica y también que se hicieron presente aquí en el Panteón Francés el cuerpo ya fue enterrado justo aquí en el Panteón Francés incluso ellos ya se retiraron de este lugar así que bueno también tuvimos oportunidad Gustavo de platicar de más cosas con la señora Angélica Rivera a la cual de verdad le agradecemos enormemente que tuvo estas palabras a pesar de este momento tan complicado que está viviendo pero qué fue lo que nos dijo bueno pues eso más adelante por supuesto aquí de primera mano mientras tanto regresemos con ustedes al estudio no de una vez más adelante ya bye adiós mira yo lo único que les puedo decir es algo de la televisión de carrera ok bueno ya fue mucho Gustavo ya más adelante les platico de qué se trata todo esto gracias Mariana gracias Marianita muchas gracias minutos en compañía de Enrique Guzmán y en esta entrega el intérprete reveló cómo fue volverse tan famoso con tan solo 16 años la plaga y el rock de la cárcel fueron los temas que despuntaron a Enrique Guzmán al éxito junto a sus compañeros de grupo los Teen Tops concepto que la casa disquera a la que pertenecían nunca se esperó y te vemos con la plaga tu domingo se acabó ahí viene la plaga en ese momento el francés el señor André Tofeli se le cayeron los calzones porque en una semana habíamos vendido más de un millón de pesos un millón de dios así es en una semana en ese momento mi papá y yo tuvimos una diferencia fuerte ¿recuerda las palabras textuales que tu jefe te dijo? no, pero yo dejé de hablarle como tres años sí, porque él quería yo que él quería que siguiera yo estudiando y en el momento que ya te había vendido un millón de discos entonces nomás se quedó callado y tuvimos finalmente acabó siendo mi representante en los últimos días de su vida con solo 14 años de edad Enrique Guzmán ya tenía una independencia que tal vez sin querer pero por la poca empatía con su padre estaba buscando inconscientemente una libertad que lo llevó a su despertar sexual era un departamento muy chiquito que era de un solo cuarto y ahí era pues la festota y la cocina pegadita era como cocineta era un cuartito ahí en Amazonas me acuerdo perfecto en Río Amazonas sí la colonia Cuauhtémoc sí y ahí empezaste a tener tus primeras noias ahí tuve mis aventurillas ya carnales se llaman pero ese mismo éxito lo llevó a andar un camino más individual y se volvió solista grabando su primer éxito titulado Mi corazón canta que incluso lo impulsó a su internacionalización era yo yo llegaba y me abría la puerta de salida mi coche y todo oye serás rico los 15 años 16 años bueno ¿qué hacías con eso? rico no nunca he tenido pues es que ya pasó el tiempo por eso ya pasó los 60 años no le hace no le hace no le hace era yo muy famoso eso sí y entonces de repente un día alguien me contrató para ir a Argentina a unos bailes que se hacían que se organizaban en Argentina digo mamá acompáñame porque mi papá y yo nos hablábamos fue mi mamá conmigo 26 horas hicimos en el avioncito de México a Buenos Aires y le digo a mi mamá mira quién sabe quién viene en el avión porque hay mucha gente en el aeropuerto esperando hay mucha gente letreros y cosas quién sabe quién vendrá y era yo wow era yo y me bajé y las argentinas no son como las mexicanas las argentinas son las mexicanas son muy nobles comparado con las argentinas porque en ese momento empezaron a arrancarme la ropa una por una los zapatos todo paré saliendo me subí un coche el que fuera me subí y dejé a mi mamá en el aeropuerto parada y no sabía dónde íbamos a hospedarnos y nada hay más de Enrique Guzmán eso apenas está empezando apenas está empezando eso del señor Enrique Guzmán gracias por la confianza Guzmán muy amable qué buena entrevista amigos oigan vámonos con los hijos de su wifi siguiendo con familia Guzmán vámonos con Alejandra que mira nada más qué bonita foto subió agradeciéndole a su mamá lo siguiente mami te amo te admiro y te necesito gracias por darme el mejor ejemplo trabajar y brillar con mi propia luz yo creo que con los momentos que está pasando ahorita Alejandra en torno a su hija fría Sofía ha de estar como muy sensible admirando mucho a su mamá porque Alejandra tiene una pero Doña Silvia tenía a la Pasquela Viridiana Luis Enrique se partió en varias la señora Silvia para educar a cuatro chamacos y aparte fue diputada y hacía Mujer Caos de la Vida Real y era actriz y hacía comedia musical y era no, 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 no una verdadera y aparta anda en eventos y como madre hasta ahora es increíble verla todavía en eventos y fíjense siguiendo con la dinastía Pinal intentamos entrevistar a Silvia Pasquel y bueno nos encontramos con esta respuesta pero no traigo dinero para pagarte la entrevista pero no hay entrevista que se pague de todas formas señora Pasquel señora siempre hemos sido muy amables con usted yo también pero Gustavo dijo que me iba a cobrar la entrevista y no traigo dinero para pagarla pero no hay entrevista que se cobre es una artista de trayectoria díselo a tu jefe avísale ¿cómo festejó a Michelle estos 30 años señora? gracias apoyando también a Alejandra señora regálenme unos minutos nada más sí está sobre justo sobre reforma hay una vallada cinco minutitos no me ha tocado ni uno no traigo dinero para que sea rica pero estuvo en el minuto que cambió mi destino o sea esa entrevista tampoco se pásale la entrevista señora unos minutos mira aquí te voy a decir porque ahí te lo voy a decir pero bueno las cosas se arreglan no hablan o sea sí es una dama sí puedo hablar con Olegario por supuesto que voy a hablar con Olegario pero es una dama usted y un real es una dama y sigo siendo y ahora soy un ícono esa mierda pero a mí me interesa entrevistar ahora que te va a ir a la dama no había lana no había entrevista a ver les voy a platicar lo que pasó para que la gente agarre la onda la señora Silvia Pasquel que tiene aparte un pésimo carácter y es muy abusiva nomás quiere hablar de sus cosas y promocionarse es que no me vienen a preguntar donde presento mi monólogo a ver señora bueno si quieres promocionar tu monólogo compra un anuncio en Excel compra un anuncio en imagen compra un anuncio en imagen en imagen radio entonces o sea porque es de alguna manera un intercambio el contenido que dan con la publicidad que les regalamos porque no ganamos nada con publicitar la ciudad donde se va a presentar entonces yo dije entonces cuando tú quieras promocionar las cosas porque eres una majadera que es lo que decía Pasquel entonces mejor paga y no lo hacemos entonces le ardió y le molestó y ahora ella dice voy a hablar con Olegario Olegario es el dueño mi patrón habla con Olegario y dile usted va a cobrar el licenciado te va a cobrar pues porque de esto vive esta empresa de cobrar los anuncios de eso vivimos todos y la señora nada más lo que le conviene entonces yo no estoy de acuerdo en lo que le convenga que tampoco tiene mucho contenido que da para que seamos honestos Pepe es muy decente pero ni debía haberle rogado oigan más adelante todavía no es la pelea entre Carlos Trejo y Adame y uno ya terminó bueno le tuvieron que dar de puntadas no se imaginan lo que pasó se aventaron de todo dicen que uno de ellos llevó un arma tenemos todos los detalles se van a ir de espaldas y que no ves que uno hasta se encueró también adelante llega la historia de guerra al foro de primera guerra de chistes de historia de guerra de chistes al foro de primera mano Juan Carlos Casasola Radamés de Jesús y el borrego Navas regresamos regresamos este sábado a las 9 de la noche aquí a través de Imagen Televisión va a obtener uno de los más grandes artistas que hay desde el punto de vista vocal y ese contacto que tiene con su gente Pancho Barraza y a tu papá después de que embaraza tu señora madre se desaparece me cuentan que nacer yo se me quedó viendo ¿no? que ese niño híjole no, no quiero pagar las que debo después mi mamá encontró otra pareja yo estaba algo enfermito estaba en el hospital cuando ella se fue ¿qué fue lo que pasó con su mamá? ¿se quieren enterar? sí sábado 9 de la noche amigo querido increíble la historia ¿verdad de Pancho? está bien padre muy fuerte la historia de Pancho Barraza una historia de un éxito inusitado exacto él empezó llegó tarde a ese negocio de la música Dios mío va a estar muy bueno el sábado a las 9 de la noche el minuto cambió mi destino con media hora más ¿verdad? ya tenemos sí señor de 9 a 10 bueno amigos bueno pues fíjense que aunque muchos miembros de la ANDA haberán pedido que Cintia Clitbo no renuncie en su puesto como secretaria de prevención social la actriz se mantiene firme en su decisión porque al parecer pasó experiencias muy desagradables tal y como lo había mencionado la asociación nacional de actores en el comunicado que dieron a conocer el pasado martes 9 de julio Cintia Clitbo renunció ante un notario a su cargo como secretaria de prevención social de dicha asociación esto debido a que supuestamente en constantes ocasiones bloquearon su trabajo móvil laboral y el no se puede y a ver vuélveme a explicar y presénteme otra vez el proyecto y esto no es válido me da mucha tristeza porque esto es lo que detiene a nuestro sindicato desgraciadamente en vez de la energía que se gastaron en armarme una guerra la hubieran gastado en cobrar todo lo que se debe a nuestro sindicato desde hace años esta renuncia también se debe al presunto acoso del que fue víctima por parte del actor Emilio Guerrero he vivido mira que a mí me tocó los ochentas con todas mis compañeras cuando nos agarrábamos horrible del chongo nada es comparable a lo que yo pasé sufrí más que cuando mi mamá falleció este nunca había llorado tanto tengo fotografiadas todo el chat donde se dedica a decirme cosas y Emilio Guerrero me da mucha vergüenza porque ese señor me conoce desde que soy una niña ha sido mi amigo toda la vida y jamás me imaginé la calidad de gente le tuve que decir que si pensaba que yo era una perra en celo o que qué le pasaba entonces este él solo ahí escribe si no la acose cuando la tuve a modo a pesar de estos malos tratos Clipo se va con la frente en alto ya que en constantes ocasiones compañeros del medio artístico mostraron agradecimiento hacia ella por apoyarlos en momentos complicados de salud estoy muy contenta dejamos todos los contratos vigentes se cambió el equipo médico cambiamos director médico organizamos la nueva directora la coordinadora médica se cambiaron se abrieron los servicios de lunes a lunes y días feriados se construyó todo lo que es la farmacia se queda a medias un laboratorio que ya no pude llevar a cabo este y bueno pues pues más todo lo demás que se hizo ¿no? Cintia Revelos y más adelante estaría dispuesta a entablar una conversación para limar las perezas con el secretario general Jesús Ochoa por supuesto que no uno tiene que ir por la vida cuando algo no te sirve o alguien no te sirve no puedes ni siquiera depositar tu odio en él porque el odio es también demostración de importancia y a mí me voy muy decepcionada de Jesús Ochoa muy decepcionada ¿no? por su apatía por su ausentismo y por haber dejado ser prestanombres y haber dejado la secretaria general en manos de Floribel Alejandre Felipe Nájera y Alfredo Barrera que aquí se les llaman las tres desgracias Tres desgracias A ver ¿qué tal? Yo parezco un disco rayado pero yo quisiera oír a alguien que no sea el señor Barrera Floribel no sé qué de Alessandre o como se llame la señora esa y Jesús Ochoa que hablen bien de Ochoa todo el mundo habla pestes de Ochoa casi del peor secretario general de la ANDA que no va que no va a trabajar y demás y la renuncia de Cintia Clitvo yo entiendo que Cintia Clitvo lo hizo en carácter de irrevocable Cintia Clitvo te mando un beso buenas tardes ¿cómo estás? Bien buenas tardes a todos un beso ¿cómo están? Bien muchas gracias pues que bueno que te mantuviste en tu línea y dijiste eso es irrevocable en mi renuncia a la ANDA ¿verdad mija? Ya de hecho ayer ya se hizo toda la entrega de la oficina y si es irrevocable sí Oye Cintia buenas tardes aquí Michelle Rubalcaba ya lo acabas de explicar en la nota mi reina pero en verdad ¿qué era para ti el día a día escuchar negativas esas faltas de respeto hacia tu persona esa podría decirlo también esa falta de profesionalismo ese acoso incluso ¿qué sentías? explícanos por favor de primera mano Pues mira este último mes yo pedí una licencia porque llegamos a un nivel tan fuerte porque además es un grupito que se une todo y es aquel que no esté de acuerdo hemos ido saliendo uno a uno todos los que habíamos dado resultados y los que no estemos de acuerdo son sobre él ¿no? entonces le hicieron al compañero Toledano un invento que se demostró en Serapá ¿no? de para poderlo correr ¿no? ahí yo empecé muy mal porque me di cuenta que eran capaces de crear todo un escenario alrededor y difamar a una persona con tal de correr y este y bueno pues habíamos varios compañeros estábamos ahí hasta la madrugada trabajando reestructurando departamento y todo y inventaron cosas que la gente que si nos drogábamos ahí que si hacíamos elamoraditos cuando en realidad éramos cuatro compañeros que éramos que estábamos siempre pendientes en la ANDA se hicieron declaratorias muy después y son las cosas y entonces ahí empezó una guerra una guerra porque también se les informó que el edificio de Carolina fue un comodato única y exclusivamente para una clínica de previsión social nosotros teníamos el proyecto de hacer un laboratorio reformar ese quirófano y que estuviera bien el proyecto este pero pues a partir de que tuve conflictos con Cloribel Alejandre y todo el comité los tuvimos este pues nunca logramos decirle a Chucho que nosotros no podíamos estar en manos de esa persona porque nosotros sabíamos al menos yo creía en la democracia y se habían hecho votaciones y esas votaciones habían sido por Chucho Ochoa y que por lo tanto él no podía prestarse a que alguien manejara la ANDA en su nombre alguien que por cierto entre los actores se les conoce como las tres desgracias y que la familia no los quiere y que nosotros teníamos que unificar ese sindicato entonces bueno tú me conoces Gustavo Aldol me quedo claro y entonces ahí empezó un conflicto porque llegó un momento en una junta donde Floribel se ponía a criptonearnos cuando no estábamos de acuerdo que yo les dije no podemos invertir ahorita en Carolina porque hay proyectos pendientes y porque no está entrando el dinero completo porque hay muchas deudas de varias televisoras hacia la ANDA que no se han podido cobrar y entonces Floribel empezó a pegar de gritos como siempre a pasar muebles le habló a Chucho nos gritó a todos los secretarios hasta que le dije tú eres un auxiliar y yo no te reconozco como mi secretario general y si mi secretario general pretende seguir sin venir a trabajar a ver a quien manda oye Santiago entonces hicimos una junta y total que nunca logramos convencer a Chucho y él dijo que era su gente toda la gente que lo apoyamos pues ya no somos su gente ¿no? claro Cintia a ver de 5 días a la semana ¿cuántos días va el señor Ochoa? pues mira yo realmente desconozco ¿no? este yo lo que veo es que él firma ahora ya firma en los memorandums porque también se le hizo el café porque todo era por ausencia por ausencia y se le dijo por favor Chucho esto está caminando tenemos todo un plan de trabajo y de plano él dijo que él era el figurín de Landa ¿así dijo? así yo vine de figurín entonces ahí empezó un conflicto muy fuerte conmigo que acabó en un jugazo que todo el mundo lo sabe ¿no? y a partir de esa fecha pues todos los amiguitos pues volvió a su un diacruz y entonces era a ver aquí está presentado el proyecto del laboratorio no no lo presentó que lo vuelva a presentar volví a presentar el proyecto del laboratorio le faltó una toma explique para qué quiere un quirófano a ver cuando nosotros entramos hicimos un proyecto de reponer la clínica de previsión social para eso se pidió un comodato no explícame por qué tengo que recibir al año todavía un memo diciendo que explique por qué necesitamos en previsión social un quirófano y entonces empezaron a llegar a una cantidad de memos muy agresivos y además comentarios en el chat bastante fuertes que te los haré llegar este oye quien fue oye clitbo quien te acosó sexualmente guerrero mira emilio guerrero siempre llegaba haciéndome comentarios de alguna vez hicimos la piel en llamas que te invité a ver donde había un desnudo de una obra muy fuerte que produjo entonces este emilio empezó siempre a hacer señalamientos a esto y tú y la masita y mira mi reina y la 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 entonces yo soy bisarachera soy abrazadora de mis compañeros que eso no quiere decir que yo estoy seduciendo a nadie claro es como si tú dices que por usar mi falda la violaron a esta si pues no no hasta que un día adelante Floribel Alejandra le dice oye que te pasa que les pasa aquí que piensan que uno es una perrondrama o que les pasa pues uno es prostituta disculpa entonces yo no pude comprobarlo porque Floribel era la testigo pero después hubo otro chat donde se pusieron a hablar entre Floribel Alejandra Alfredo Barrera y Elizabeth Aguilar bueno comentarios más misóginos de una mujer no pueden venir así ya de calidad de prostituta le recuerdo que yo sí he hecho una carrera como actriz claro que yo no me intento a mucho por ser una playmate tú te acuerdas tú no viste ningún trabajo como actriz de Elizabeth Aguilar no recuerdo ninguno ah bueno entonces ahora resulta que por ser una mujer abierta en este país en pleno de este siglo y que puedas hablar y con tu rezo a tus amigos tú los estás seduciendo ¿no? oye Cintia sí y entonces Emilio Guerrero dice si no la acosé cuando la tuve a modo eso es horrible horrible Cintia ¿cómo estás? acá te salió Mónica Noguera mi querida Cintia y frente a estas faltas de respeto ¿no vas a levantar alguna denuncia por acoso? yo llegué ayer ya con notarios porque la intención era cantarme y lo lograron y estar haciendo comentarios en chat acusando a un montón de gente que yo sé cómo eres con los hombres una cuota que yo en mi vida he visto ni siquiera la ubico entonces comentarios agresivos 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 quedamos de ir a ser a paz nosotros cumplimos quisimos hacer una conciliación y quedó Chichochoa de decirle a su gente alto al fuego y eso nunca sucedió y en particular Floribela Alejandra y Bárbara Eoshindis que es la nueva oficial mayor estuvieron juntas conmigo otra vez cuando corrieron al otro oficial mayor para volverles a explicar cómo era la cuestión del laboratorio tuvimos la cuenta les explicamos se les hizo todo un estudio de mercado para ver cuánto se ahorraba al año y se empezó a extorsionar mi trabajo y a un año ese laboratorio no está terminado entonces en un pleno me olvidé a comentar y plenos y negativas y plenos y negativas y plenos y negativas quitaron gente de mi secretaría sin permiso y me dijeron que porque era la oficial mayor ella podría quitar y poner a la gente que quisiera estamos de la fregada de su equipo y la oficial mayor no puede pasar por estatuto por encima de un secretario y el secretario tiene el derecho a escoger a su equipo de trabajo me dejaron con un solo auxiliar donde es una de las secretarías más difíciles y no es que la más y bueno después hablamos de un contrato que empezamos a trabajarlo porque el ángel de Roma sufrió problemas en el terremoto y había que mudarnos y no nos podíamos desnudar del sistema hospitalario porque se debían 29 millones de pesos y no había para pagarlos de contado entonces Jesús me lleva con Vázquez Raña y me piden por pleno y asamblea y de pronto yo entro con la clínica Londres retraso el contrato porque logro que entre nosotros Ángeles Grupo Ángeles en provincia y de pronto me llama Chucho y me dice que él no va a firmar el contrato que acaba de llegar en mayo a pesar de que hay un año ya funcionando casi con el hospital porque él desconoce yo maliciosamente hice ese contrato cuando están los acuerdos de pleno y asamblea y además es mi obligación dentro de los quehaceres de la Secretaría de Defensión Social y entonces de plano el señor llegó a ofendernos y a pintar los cerrateros a mi director médico a mí y al director del hospital que le dijo señor usted tiene abiertas las cuentas para revisar para revisar las solicitudes de la Secretaría ¿qué se intereseó el servicio médico? no es que el contrato anterior estaba vencido desde el 2013 y no hay un hospital de ese nivel que te va a aguantar cinco años de retraso en el presupuesto y entonces bueno pues el señor de la Secretaría yo no puedo dar un servicio de dinero eso es algo muy delicado porque por el Secretaría no pasa un peso claro oye Cintia sabes que todos los artistas todos los actores que han venido aquí 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 a mi flor dicen qué pena que Cintia se haya ido yo a ella le debo esto yo a ella le debo esto yo a Cintia le debo lo otro y la vida muchos han dicho la vida yo te mando un beso Cintia qué pena que hayas tenido que dejar por estas cosas te mando un beso mi amor al rato te marco el otro no pues levantas a mí antes de trabajar y hacer bien las cosas había que deshacer mi trabajo y ante esas circunstancias y en un nivel de guerra como el que yo sufrí de acoso claro los videos que te mandé el Chucho Espiando es mi secretaria sí yo lo sé este yo no puedo trabajar con gente así porque yo sé que estoy loca pero soy una loca congruente te mando besos loca les mando besos Cintia gracias gracias bye oigan y seguimos con más pleitos por desgracia fíjense porque en unos minutos les vamos a presentar lo que ocurrió hoy hoy hace unas horas en la conferencia de la prensa del Fernando Dami Carlos Trejo hubo de todo mentadas insultos botellados amenazas para que no se despeguen quédense con nosotros ah mira ya pusieron por ahí cara de sorprendidos para que no se lo pierdan por favor porque va a estar bien bueno eso descuidado bueno y el por otro lado el actor Alejandro Camacho confesó si sabía fíjense que su hija Francesca Guillén también había padecido cáncer ándale hace unos días dimos a conocer de primera mano que la actriz Francesca Guillén tuvo cáncer no miedo ya no yo tuve cáncer de útero hace 10 años entonces no el miedo ya no es una opción o sea hay que hacerlo porque está en cualquier lugar pero no solamente el cáncer no dudamos en preguntarle a su padre Alejandro Camacho como apoyó a su hija en estos difíciles momentos recordemos que el actor también fue víctima de esta enfermedad si ya es una vieja historia no puedes apoyar a nadie en ese momento en ese momento nada más tienes que estar ahí parado como lo apoyas que le das una pomada al parecer la actriz mantuvo se crecía de este tema con su padre pues él también vivía momentos complicados de salud en ese tiempo él también estaba pasando por otra circunstancia complicada de salud entonces eran carreritas pues mira ella ya es una adulta yo también soy un adulto y entonces pues uno se acerca a la gente a decirle lo que quieres decirle no si no pues no el cáncer ha estado cerca de su familia varios integrantes por desgracia han tenido una batalla contra esta enfermedad empezando por mi papá mi padre falleció de cáncer pero son cosas que no quisiera hablar de eso más bien hablemos del espectáculo el show yo creo que no está nada bien la relación de su hija sus asuntos Alejandro que lo resuelvan ellos Mitch vamos a hacer oigan y pasando a temas más amables vimos a Calimba muy bien acompañado de una guapa mujer pero quien fue ella a ver que nos lo digan Calimba llegó algo cambiado a un evento en compañía de Melisa Galindo así que nos reveló dos cosas de primera mano si hay una relación sentimental con la ex de Yolanda Andrade y si el cambio físico se está dando para ser el más galán y tonificado de los chicos de OV7 en este regreso de aniversario la verdad sí pero no para los 30 años de OV7 para mi vida en general porque yo ya tengo 36 entonces hace unos años me cayó el 20 de eso y empecé a cuidarme mucho y además porque yo también estoy de gira porque tengo Jesucristo Superestrella porque tengo proyectos entonces no pienso en panzonar para eso y luego bajar para la gira OV7 pienso estar siempre que pueda fit llegaron ahorita juntos tiene que ver algo amistad, romance ay no cuéntales si estamos no no es cierto no de hecho estamos trabajando juntos acabamos de empezar un proyecto pronto vamos nosotros a lanzar a Meli desde la disquera que tengo venimos porque vamos a empezar un montón de cosas juntos y está padrísimo es muy talentosa el intérprete de Love Colada cometió cuáles son sus intenciones con la oriunda de Culiacán y si podría meterse en problemas con Ari Boroboy al hacerle segunda como management del talento queremos todo como son a nosotros pero Meli se deja llevar se deja manejar nos deja hacer las cosas bien y es muy talentosa entonces estamos bastante bien ¿qué tal libertad tienes con esto? porque también estás con Ari y de repente creo que tiene un poquito que ver de negocio con Universal Bobo Music es como que todo una mezcla sí pero lo tengo muy claro yo no me manejo a mí Ari y Universal me manejan como disquera y management pero yo manejo otros artistas y obviamente también tengo una libertad de participar porque confían mi disquera y mi management confían en que los productos que tomo y los proyectos que hago serán buenos proyectos la verdad es que he sido bastante quisquillos hasta hoy había agarrado uno que duró un par de años lo soltamos le fue bastante bien ya se fue a Los Ángeles y ahorita estamos por lanzar dos más pido permiso hago mi chamba de artista es pedir permiso mi chamba de manager es que me pidan permiso por otro lado también le preguntamos a Kalimba por la controversia que se generó cuando castearon a la actriz y cantante Halle Valley como nueva sirenita vamos a escuchar fuiste Simba en su momento ¿qué opinas de la nueva Ariel? no sé ah de la nueva Ariel porque va a ser de mi color va a ser morenita pues está padrísimo yo creo que todo lo que está pasando claro todo lo que está pasando y todo lo que están moviendo al final del día te puedo decir una cosa son industrias que saben lo que hacen en todos los aspectos tanto como negocio como en la parte humanitaria y creo que lo que están haciendo es volver a un mundo más humano un mundo más incluyente un mundo que entienda que todos los colores todas las preferencias todos seguimos siendo humanos y debemos amarnos entonces ¿qué movimiento tan grande que películas de este tamaño y que empresas de este tamaño y marcas de este tamaño decidan mostrarle a todos de todas las edades que estamos todos hechos igual y tenemos el mismo corazón entonces estoy de acuerdo así es la inclusión por supuesto de acuerdo con muchísimas gracias y ahora ¿qué les digo? les damos la bienvenida a Radamés de Jesús y a Juan Carlos Casasola quienes nos presentan la historia de Guerra Show que estará el próximo 27 de julio en el Teatro Metropolitán que placer así es ha cambiado ha cambiado la energía en este momento del programa ha cambiado ahora hay que reírnos hay que pasárnosla bien todo el tiempo totalmente totalmente de acuerdo y yo un día le dije a Casasola Casasola yo no voy a hacer una reunión si tú no vienes ¿cierto? ¿o mentira? no vamos a reírnos vamos a pasarlo es lo máximo este cuate y tú también es lo máximo no hermano y juntos imagínate es que ya no tuvimos tiempo pero si no ahorita nos aventamos una hora más ¿el borre también está con ustedes? el borre sí lo dejamos pastando pero haciendo bonitas haciendo bonitas está pastando este no pues mira muy contento 13 años ya 13 años de Guerra de Chistes y se nos ocurre juntarnos todos los que estuvimos de conductores este y hacer una la historia de guerra ¿quién es un amigo nada más para que le quede claro? Lalo Manzano Casasola El Borrego El Chevo La Wander Radamés Alma Sureña Carla La Prima y Fabi Martínez pero tú un tiempo estuviste fuera castigado ¿no? sí y me regresaron sí el enloque claro me pusieron me pusieron el enloque en lo que me descastigaba ¿qué vamos a encontrar en este contenido? es un contenido increíble porque toda la banda va a ver lo mejor que ha visto durante esos 13 años hay gente que a lo mejor su favorito siempre fue Radamés otros fue El Borrego otros Casasola Casasola la que le gustaba era Carla no esta mejor Fabi y entonces ahora juntamos a todos y todos haremos lo que a la gente le voy a contar no traen confeti no confeti no confeti pero ahorita a ver que aventamos es una maravilla oye y este cuate es un talento a rabiar porque de repente estás en guerra de chistes luego estás opinando de fútbol porque sabe mucho de fútbol y luego estás en Cats haciendo comedia musical si estás muy cañón Casasola gracias hermano o sea no quiero que parezca soy tu fan Casasola es uno de los mejores actores que hay en México de acuerdo muchas gracias lo que pasa es que la gente no se acuerda la gente te encasilla claro ahorita cuentas chistes y no te acuerdas y no te acuerdas de lo que has hecho hiciste muchas telenovelas hice muchas novelas pero de repente yo fui el primer homosexual en las novelas claro con Yuri volver a empezar la gente no se acuerda la gente no se acuerda y como te recibieron en ese tiempo con ese papel muy bien me amaron 12 años después seguían diciendo que yo era homosexual y no sé por qué y aparte los reporteros siempre a Radamel le preguntan y que opina tu abuelita verdad si mi abuelita en paz descansen una vez mi abuela me dijo tú no le tengas miedo al ridículo porque tú eres una persona que es un gran actor y vas a estar haciendo algo que la gente Carmen Montejo en paz descansen mi ex por supuesto si es que ya es de su época él, mi abuela y Chabelo jugaban carnitas de niños oye Casas Oladas ¿dónde van a estar Casas Oladas? vamos a estar nada más en Teatro Metropolitano una función una función hay en el ayuntamiento 27 de julio los van a pedir mucho los van a pedir mucho Dios quiera que así sea y la gente ativó en ese día pues todavía no hacemos eso y ya hay negociaciones para hacer Estados Unidos Centroamérica México o sea todo porque sí es una generación de 13 años que nos siguió que nos quiere volver a ver es una nostalgia es ver es reír y eso es lo que le falta a la gente Moni reírse un poco reír un poco ya no ríe la gente en serio entonces hay que reír rías hasta en otro lado que te comentábamos tú vas a algún lado y de repente en la mesa de al lado se están riendo y hasta te molesta a la gente ves como le molesta que se está riendo en algún lugar así es es increíble es cierto o vas en el coche oyendo una música y yo en mi caso voy tocando la batería y voy en el tráfico ya sé dónde vivo y volteas y la gente está loco que trae porque está tan contento es combatir el estrés que vivimos también en estas ciudades la risoterapia importantísima nosotros los últimos 13 años de nuestra vida eso hemos estado haciendo entonces si alguien nos tiene conceptados como alguien que le sacó una sonrisa vayan al Metropolitan 27 de junio aparte con esa inteligencia con la que cuentan los chistes porque tienes que agarrar ahí el hilo está muy divertido realmente repitan por favor la fecha y el lugar donde van a estar 27 de julio Teatro Metropolitan tan única función aquí en la Ciudad de México para toda la banda que nos vio durante estos 13 años y todos los personajes se llevarán juntos juntos y entonces vas a ver lo que fue de rechistes oye ha habido lanzamientos muy importantes el Chevo es un lanzamiento de ustedes ¿no? Chevo y sabes qué además muchos comediantes que estaban en el olvido o que estaban muertos totalmente yo he visto a Chuponcito ahí me enamoré del personaje de Chuponcito ahí con ustedes ahí fueron las lavanderas del perro Guarumo Chuponcito y la resurrección de muchísimos que fueron a esa ventana y boom volvieron a tener trabajo y ahora te sabras y ya no te contestan ya no te contestan ¿qué es? no te sabras la ventana ya no te contestan les das entonces yo ya puedo solo no deberían ah no pero eso es educación claro eso es educación y respeto y cultura muchas gracias gracias por la invitación y nosotros apoyamos Trejo 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 en su momento en su momento haré una rueda de prensa cuando sí claro que quiero regresar a trabajar tengo proyectos muy interesantes para regresar mi trabajo es mi vida mi trabajo es mi pasión mi carrera es con lo que he vivido toda mi vida y sí hay proyectos muy interesantes pero en su momento yo creo que se los platicaré los hijos la familia el amor te dan fuerzas para salir adelante les agradezco muchísimo que estén aquí que nos hayan acompañado y bueno un agradecimiento siempre y mi gratitud con todos ustedes porque me han acompañado en mi carrera y en mi vida durante 30 años y espero que que así siga en mi regreso ya pronto cuando regrese a la televisión mis telenovelas se han repetido muchísimo La dueña este ahorita está La pícara soñadora está La gaviota en fin mi trabajo siempre siempre gustó a la gente al público y espero que lo que vaya a hacer ahora les guste también ¿Su retorno podría ser al lado de su hija Sofía? Sería para mí sería sería un privilegio de verdad para mí trabajar con una niña que ha trabajado desde los 14 años entregando con pasión esta carrera tan bella y claro que sería un privilegio para mí trabajar con mi hija Sofía ojalá se vea tranquila pero que muchas gracias no, ahí está son unas memorias que estoy escribiendo preciosas muchas gracias hasta luego yo creo que no es momento ahorita para hablar les agradezco mucho gracias ahí lo vieron y justo la prensa quería cuestionar a la actriz sobre la detención del abogado Juan Collado como lo vieron ahorita quien representó a su exesposo Enrique Peña Nieto durante el proceso de divorcio pero que creen ya llegó hoy al mediodía Alfredo Adame y Carlos Trejo se vieron cara a cara en la conferencia de prensa de su próxima pelea pero ya ni la terminaron primero porque llegó Adame le hizo una finta a Trejo que no cayó nada en grasa como una acción de las fantasmas a las provocaciones le aventó un botellazo que le abrió la frente muy cobarde la conferencia se tuvo que cancelar debido a que los ánimos se calentaron a ver vamos a ver estaban ahí ay Dios y ya dice levanta Adame hecho un demonio pobrecito le pegaba en el ojo como no claro que se enojó y el otro el otro atrás corriendo se fue a hacer patada el otro deté agárrenme con 10 personas ahí en medio es una cobardía eso ay no pues mira a ver si Alfredo Adame da algunas declaraciones para saber como le fue porque tengo entendido que hasta sangrado salió que realmente si estuvo muy herido y que coraje que coraje porque pues él no veía bueno no la veía venir literal esta botella oigan fíjense pero que dijo Alfredo Adame ya le tenemos del botellazo para que vea aquí de primera mano ni me duele ni me pasa absolutamente nada un acto de cobardía me aventó un botellazo no pasa nada a mí ni me duele ni me pasa absolutamente nada descuidado me aventó un botellazo todo lo que ha hecho lo va a pagar lo va a pagar el hijo de su madre lo va a pagar pues ya vieron lo que pasó de ese mamarradio cobarde pues no se puede esperar otra cosa que eso que cosas así pero además se lo estoy sumando a la cuenta todo esto se suma a la cuenta no es gran cosa una buena cortada un acto de cobardía una botella la botella me pegó con la tapa el borde de la tapa aquí obviamente Carlos Trejo no se quedó callado y estas fueron sus fuertes declaraciones nada más les aclaro desde este lado fue los que me sacaron la seguridad y yo no estuve de acuerdo lo que diga el señor de que yo tengo un problema con él que me desprestigió que dijo que no es cierto señores ese no es el problema el problema es que mataron a un muchacho de 20 años y el día 2 lo voy a destazar y la mamá de ese muchacho va a estar en primera fila esa es la verdadera causa por eso ando sobre él este señor fue el que empezó a tirar la bronca y en el momento que estaba aquí y revisen sus cámaras el señor lo primero que hizo fue esto y después de lo que estás viendo que sucedió no me la puedo todo el mundo se queja porque yo aventé una botella pero nadie se dio cuenta que el señor aventó la base del micrófono entonces aunque yo diga es que ¿por qué le aventaste la botella? ¿por qué no dicen oye qué suerte que no te dio con la base del micrófono? ¿hasta dónde quiere llegar? ¿quiere llegar a matar a Alfredo Adame? te voy a repetir lo mismo que le he repetido a todos nosotros nos vamos a subir y nada más uno va a bajar obviamente yo creo que este show ya salió de las manos una cosa de showcito y demás y otra cosa y es un acto tan vil tan cobarde tan bajo tan corriente de este cuate mira estaba ahí Adame arreglando de trejo y la vienta la bote o sea ¿sabes qué? ¿para qué los agarran? ahí Adame lo hubiera roto y mucha gente podrá pensar ay fue planeado yo no creo que el señor Alfredo Adame se haya prestado para que le vayan a dañar el ojo de por vida porque eso le pudo haber causado ceguera aunque no lo crean es un golpe muy fuerte yo no creo que Alfredo se haya prestado esta situación lo que sí es que lo agarró desprevenido cosa que no creo que se vaya mira nomás mira nomás a ver qué ay Dios mío miren tenemos otras declaraciones de Alfredo Adame obviamente no se quedó callado y siguió declarando sobre esta situación a ver si vamos a ver Adame bueno ya vamos al hospital ¿qué falta de profesionalismo lo que vimos hoy? pues sí deja de profesionalismo de escrúpulos de todo es un mamarracho es un malviviente que así ha vivido toda su vida yo estaba en la conferencia de prensa estaba hablando y de repente me aventó un botellazo totalmente despidado un botellazo que me pegó aquí arriba y me abrió ahorita vamos al hospital me van a yo creo que unos dos o tres puntos me van a meter no sé cuánto tarde porque las heridas de la frente son muy escandalos no sé cuánto tarde arreglarse pero yo sigo en lo mismo dos de agosto en la noche lo voy a subir a rica como de lugar Adame esto amerita una molestación a este tipo hombre no me interesa no me interesa las amonestaciones se las voy a dar con los buenos yo ¿cómo te sentiste ante esta arteria agresiva? exacto mira este no te puedo decir porque es lo mismo de siempre es que es un cobarde y toda su vida ha sido así es un cobarde Adame bueno ya vamos al hospital ¿qué falta de profesionalismo? a ver me pareció un acto muy cobarde muy vulgar muy bajo muy corriente muy naco lo 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 que hizo este este individuo y ya sabes que no dudo que el día de la pelea vaya a salir con una marrullería de estas ¿como echarse para atrás? alguna marrullería algo o sea ahorita le da un botellazo en plena cara a Adame que le pudo haber dado en el ojo le pudo haber vaciado el ojo es lo que yo digo exactamente yo no creo que se hubiera prestado a perder el ojo por esa situación lo que está diciendo de que mató a una persona digo ya está loco eso es como para lo compruebe Adame 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 Adiós 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 de primera mano lunes a viernes 3pm participa en imagen en televisión